Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Trotando por el Mundo con Efraín Villegas. Bueno, hoy vamos a estar aquí en nuestra base de operaciones, bueno, de donde generalmente salimos, que es de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional Benito Juárez. Ahora ya también vamos a empezar a salir del Felipe Ángeles, del AIFA, para que tengamos salidas de los dos lugares, podamos conocer un poquito más el otro aeropuerto. Pronto vamos a salir de por allá. Entonces, bueno, pero aquí estamos en el Benito Juárez, ya saben, la Terminal 2 Aeroméxico, que es la terminal de Aeroméxico, y nos dirigimos ahora al Hotel Velas Vallarta. Velas Vallarta está en la República Mexicana, para los que no son de aquí, en la Bahía de Banderas, que está localizada en el Estado Mexicano de Jalisco. Y ahí está localizado el Hotel Velas Vallarta. Muy cerquita del aeropuerto, del aeropuerto internacional, licenciado Gustavo. Bueno, ahí está el nombre. Y vamos al aeropuerto. Entonces, bueno, vamos a tomar pista. Vámonos ya. Y nos dirigiremos entonces el día de hoy a Puerto Vallarta, Jalisco. Más o menos es un vuelo, una hora treinta y cinco minutos, dice más o menos el vuelo. Y es el tiempo que vamos a tardar. Ahí estaba el vuelo, línea recta, obviamente, de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Y bueno, vámonos. Este estábamos despegando ya de la Ciudad de México. Este es algo que hacemos continuamente, lo hemos hecho muchísimas veces. Despegar de la Ciudad de México. Es un despegue muy interesante porque generalmente hay bastante contaminación. Vean cómo se ve todo nebuloso. Y ya que va subiendo, te olvidas de toda esa contaminación. La ves desde arriba y ya dejas de ver estas grises. Esto gris que es la Ciudad de México. Desafortunadamente tenemos una contaminación bastante alta. No es exclusiva la Ciudad de México. Hay muchas ciudades en el mundo que la tienen. Pero, pues, nosotros somos de los que tenemos una contaminación muy interesante. Entonces, y esto que salimos hacia la zona donde no hay tantas casas. Donde está más despoblado. Hacia la zona del antiguo lago de Texcoco. Hacia allá sale. Pero, pues, vean. Sí, sí hay muchísimas casas, ¿no? Pero, pues, si voy al revés. Para el otro lado está más lleno todavía. Entonces, vean cómo vamos a ir subiendo esa zona de contaminación. Y ya. Nos dirigiremos a Puerto Vallarta. Y, como les digo, ahí está la contaminación abajo y el cielo azul arriba. Muy curioso. Siempre lo vemos cuando despegamos de aquí. Y, bueno, ya. En el aeropuerto de Puerto Vallarta. Vamos a bajarnos. Y vamos a dirigirnos en taxi a el hotel. Está muy cerquita. La verdad es que vieron que está muy cerquita del mapa. Está muy cerquita de aquí. Como 10 minutos en el coche. Llegaremos de volada al hotel. Y platicaremos sobre ese hotel Gran Velas. Más bien, Velas, en Puerto Vallarta. Hay un gran Velas en Nuevo Vallarta, que es un poquito más nuevo. Mucho más lujoso. Pero ahora nos dirigimos al Velas. Y, bueno, ya le hicimos la dirección. Esta es la dirección a nuestro taxista. Y nos llevará por esta avenida. Paseo a la Marina Norte. Al número 585. Es fácil cuando lleguen enfrente de estas ballenas. Esta es fuente con ballenas. Ahí está el hotel. Quedarse la vuelta. Enfrente está. Justo está la entrada al hotel Velas Vallarta. Ahí está la entrada al hotel Velas Vallarta. Vamos a acercarnos un poquitín. Para que vean dónde está. Ahí está. Entonces, ese es el hotel. Revisando ahorita los precios actuales. Anda aproximadamente entre 7 y 8 mil pesos por persona a la noche. Es un hotel todo incluido. Que tiene un par de restaurantes. Este que vemos aquí se llama Andrea. Y, bueno, es como el restaurante que está bajo techo. Y está en medio de los edificios o del edificio principal. Tiene estos horarios. Y dice que tienes que reservar. Sí, debes de reservar. Y, bueno, acuérdense que estoy incluido. Entonces, ahí están los horarios. Para si necesitas ir a comer. Y el otro, que se llama La Ribera Restaurant. Este está al mar. Este da al mar. Bueno, tiene vista al mar. Está bastante bonito. Está muy agradable el ambiente. Se puede estar ahí viendo las olas y todo. Y, pues, tiene su menú de 7 a 5 y media. Y el de la cena, ¿no? Realmente, ese es como funciona este restaurancillo. Está bastante decente ahí junto al mar. Y les digo, está muy agradable porque está abierto. La brisa del mar te da, pues, frescura. Y, pues, está bien preparado. Tiene de todos los alimentos que uno quiera. Es cosa de irte parando y buscándole. Pero hay de todo ahí. Vean cómo tiene la vista al mar ahí atrás. Cómo se alcanza a ver perfectamente el mar. Y ahí están los chefs preparando. Siempre hay algunos por ahí. Y, bueno, el hotel es así. Tiene un centro donde están las albercas. Donde hay mucha vegetación. Donde hay algunas fuentes. Donde hay algunos arroyos artificiales. Con cascadas. Con carpas. La alberca está en medio. Y el hotel está alrededor. Los edificios están alrededor. No es un hotel nuevo. Es un hotel ya con algunos añitos. La habitación es muy amplia. O la habitación que me tocó es muy amplia. Son como suites. Grandecitas. Son muy grandes. El baño, pues, normal. Tiene ahí todas las amenidades. Tiene la regadera. Tiene la taza. Toallas. Una regadera de las antigüitas. Que es a veces más cómodo. Me gustan más esas. Que las muy modernas. Y, pero, tiene una sala. Tiene una cocinita. Ahí tenía. Y, desde el cuarto, se puede ver el mar. De la Bahía de Banderas. Es la Bahía de Banderas. En Puerto Vallarta. Y, bueno, desde el hotel, se ve también allá el mar. ¿No? Saliendo ya del cuarto. Y, les digo que tiene muchos, muchos remansos de paz, como este estanquecito. Casi son muchos estanques, carpas. Estas son carpas coi. Pero, tiene otros peces, no solamente carpas coi. Inclusive, ahí tiene algunos anuncios o letrerillos de que es la carpa coi, etcétera, etcétera. Pero, sí están buscando comida meriñame que acerque. Están ahí unos lirios. Tiene cascadas. Tiene bastante bien el jardín. Les digo, en estos lugares donde hay tanta humedad, el calor y el sol, pues, las plantas se dan, pero fácil, ¿no? En los estanques, mantenerlos transparentes es lo que es un poquito más difícil en estos lugares. Pero, pues, con unos buenos filtros y con un equilibrio ahí entre las plantas y los peces y todo, se mantiene bastante clarita el agua. Y hay unos peces más chiquillos ahí. Ya vieron cómo andan unos gupis salvajes también ahí. Y eso es lo que hay principalmente. Y algunas crías de estas carpas también por andan escondidas entre los matorrales. Miren, ahí van muchos bebés. Ahí van muchos peces pequeños. Estas carpas están bien grandes. Unos 30, 40 centímetros ya. Se ve que ya tienen años ahí en el hotel. Y, bueno, en esta zona también hay algunos pavos reales. Y, pues, las aves locales y los animales locales. Pero, que puedes ver diferente, hay pavos reales. Están estas carpas. Y les digo que es el camino hacia la alberca. Te deja como mucha tranquilidad llegar a la alberca. Miren, la alberca tiene también su río. Y las zonas ahí hay cascadas. Hay algún barcito ahí atrás de la cascada. Están baños. Entonces, está bonito. Es un hotel que está muy bonito. No es de los baratos, pero está muy bonito porque sí vale la pena. Si se quiere gastar ese dinero en Vallarta, vale la pena ir a este hotel. Y, pues, como el concepto todo incluido es bueno. Al final, después de comer un par de días ahí, ya te aburres un poco del alimento. Pero, para dos, tres días que estés ahí, está perfecto. Miren, aquí está otra zona con cascadas, con vegetación. Y atrás se ven los edificios. Es como una herradura, ¿no? Es una forma de una herradura el hotel. Y ahí está todo esto. Les digo que hay muchos pececillos ahí por todos lados. Ya saben que mi otro canal se basa mucho en los peces. Bueno, de hecho, está basado en peces. Entonces, pues, por eso filmo muchos peces en este video. Pero, si les gustó, es un buen lugar para ir. Este hotel de las Vallarta. Todo incluido. Y, pues, es un lugar para pasártela tranquila. Y, bueno, ahí estamos junto a la playa. El hotel está junto a la playa. Había una boda por ahí a un lado. Entonces, de repente van a ir música y van a oír algunos ruidos. Y todo. Pero, este, está bien. Está bastante bien localizado. Esa es la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta. Y la playa está tranquila. Se puede meter un poquitín. No, no mucho, pero un poquito se puede. Se ve el atardecer perfecto desde aquí. Podemos disfrutar de un atardecer aquí sentados en nuestras palapas. Y de la brisa del mar. La verdad es que está bien rico aquí. Pero, pues, este día nos habían invitado a una cena. También en otra parte del hotel. Que era hacia esta, hacia esta valle. Entonces, miren. Ahí estaba la cena. Ya nos habían acomodado ahí. Vean con el aire, cómo movía los faroles. Y cómo movía todo. Apenas estaba llegando la gente. Pero sí estaba, vean cómo se movía con el aire. El aire estaba intensito. Y, pues, ahí estuvimos un ratito en la cena. Y ya ni modo. Al otro día hay que regresarse a la realidad. Se acabó el viaje. Esta es la entrada del hotel. Estas cascadas están en la entrada del hotel. Y ahí les digo, me gusta mucho la naturaleza. Y estas cascadas y estos arroyos que tiene el hotel. Me gustó muchísimo. Entonces, pues, ahora estamos. Está muy cerca. Está pegadito al aeropuerto este hotel. Entonces, haremos unos 10, 15 minutos al aeropuerto máximo. Vamos a hacer el check-out. Y nos vamos al aeropuerto. Para regresar a la Ciudad de México. Esto sí es bastante relajante. El sonido del agua. Y ver cómo se mueve. La verdad, hasta ahí tuve un buen rato lo que hacíamos el check-out. Se pudo relajar uno antes de irnos. Bueno, aunque más relajado no se podía. Hasta el hotel está bastante bien. Y, bueno, ya en el aeropuerto de Vallarta. Es un aeropuerto con mucho movimiento. Ya tengo varios videos del aeropuerto de Vallarta. Y, pues, vámonos a la Ciudad de México. Ahora nos vamos a ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y yo creo que ya no voy a hablar mucho. Este avión cuenta con seis salidas de emergencia. Dos en la parte posterior. Dos sobre el ala. Y dos al frente. Algunas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, deberá quitarse los zapatos. En caso de una evacuación o de agua. Este aeropuerto tiene seis emergencia exits. Dos en la parte, dos en la parte, dos en la parte, y dos en la parte. Seguimos con un teléfono. Si tienes alguna pregunta sobre cualquier instrucción, por favor, pese a un flight attendant para asociación. Be reminded that all Aeromexico flights are smoke-free. The captain, crew, and the entire Aeromexico team hope to make this a very pleasant flight. Después de una becachito de vuelo, ya casi vamos a enterrizar en Felipe Ángeles. Sigamos viendo el video. Aeromexico 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 Si requiere información sobre vuelos de conexión con Aeroméxico o socios de SkyTeam, diríjase al Centro de Conexión. Nuestro personal con gusto les tenderá. Si requiere información sobre el vuelo de conexión con Aeroméxico SkyTeam Partner, los votos de Conexión Center, el vuelo de persona declararía asistida. A nuestros pasajeros con destino final en los Estados Unidos, se les informa que por requerimiento de las autoridades de este país, deberán responder algunas preguntas de seguridad como requisito esencial para viajar. Por lo que les pedimos, se acerquen con los entrevistadores identificados con chaleco naranja, localizados en la sala de última espera previo a la salida de su vuelo. Les solicitamos permanecer sentados. Una vez que la señal de brocha-cintura no haya sido apagada, podrá levantarse de su cien y tomar sus pertenencias. Posteriormente, deberá seguir las indicaciones para desembarcar por cabina. ¿Puedo preguntar si quedas sentados? Cuando el vuelo de la ciudad se ha convertido, podrá levantarse de su cien y tomar sus pertenencias. ¿Puedo preguntar si quedas sentados? 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 ¿Puedo preguntar si quedas sentados?